Después de las discusiones, amenazas en la parada pedregal, parece que algunos se sintieron muy aludidos, al punto que empezaron a destapar acusaciones bastante graves con el objetivo de limpiar su nombre. Tal es el caso de la señora Julia Carrión, a quien las indicaron de vender puestos ¡Y se está diciendo que ha vendido puestos! ¡Me deja probar! ¡Y se está diciendo que ha vendido puestos! ¡Me deja probar! ¡Y se está diciendo que ha vendido puestos! ¡Me deja probar! Es así que puso al descubierto a dos personas que sí estarían traspasando los puestos en la parada pedregal y cobrando altas sumas de dinero. Hoy es cuando que no voy a proteger, no voy a amparar a estos trabajadores, a estos comerciantes, que realmente han sido unas personas negativas. Es el caso, señorita periodista, aquí públicamente lo digo y con nombre propio. La señora Paula Salvador, hace dos semanas atrás será, acaba de traspasar un puesto en 500 nuevos soles, cosa que no lo he hecho yo. Ese puesto le cedí a su hija, era una señora humilde con niños, entonces vi su condición social, se le dio gratis. Y bueno, por razones de que ya no habrá vendido, se habrá retirado la mamá que ha protegido ese puesto y 500 nuevos soles. Y entonces, ¿quién se beneficia? ¿Quién se lucra? Son ellos mismos. Y no solo eso, señorita. También hay otro puesto, también al lado de la señora Paula, que vende la señora Emilia, su papá, es socio de nosotros, sin darnos cuenta la organización, también ha hecho un traspaso de 700 nuevos soles. Entonces, el que le habla, desconoce. Ya nos damos la sorpresa, ya cuando llegan nuevos vendedores, me traspasó, en tanto me traspasó. Quien además denunció que la nueva junta directiva estaría coaccionándolos y que si la Municipalidad Provincial de Huaraz verdaderamente está dispuesta a manejar todo, que lo haga de la manera correcta que estarían dispuestos a colaborar. Nosotros, esta gestión, señorita, no vamos a estar en contra. Si ellos van a trabajar a favor de todos los comerciantes, bienvenido. Ojalá lo haguen, pero sin coaccionar, más que todo, a mis agremiados. Porque el que le habla, acá está el documento de vigencia de poder, la resolución de la Alcaldía hasta el año 2021. Y por lo tanto, ni el señor gerente, ni los nuevos electos en esa parada no nos pueden desconocer, porque existen documentos que nos acreditan, señorita. Ahorita prácticamente se va a perder el tema de los cobros, de los traspasos y todo, porque lo va a manejar la Municipalidad. Ahora de que estén haciendo esto la junta directiva, la nueva de estar coaccionando, ¿no han visto por conveniente tal vez decirle al gerente? Bueno, señorita, si el gerente se rectifica, porque inclusive usted mismo fue parte de la acusación que se me hizo, y hoy día se han convencido estas señoras al hacer la inspección, esa señora quien ha venido a tildarme que yo alquilo puestos, que yo vendo, a la señora le han encontrado con más de 12 metros cuadrados de local, donde ella utiliza como vivienda, y son falsas imputaciones que se me han hecho. Si el señor gerente se rectifica y me solicita que trabajemos conjuntamente con la junta que él ha apoyado, nosotros no vamos a ser parte negativa, porque lo que nosotros, a partir de la fecha, lo que no queremos ya es pelearnos, tapar las malas acciones de los mismos comerciantes.